Unos equipos en el río Baní, en el lado de la circunvalación, extrayendo material. Esa persona tenía un permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente, allá arriba, en la sede central, a nombre del señor Hilario Salvador Zavala. Una persona que no es de Baní, no sé si de San Cristóbal o de Santo Domingo, no es ni siquiera de aquí. El permiso hablaba de una adecuación del río Baní con aprovechamiento, o sea, darle unos 15.000 metros cúbicos de material a cambio de que él adecuara el río Baní, no especificaba bien la forma. El señor, cuando fuimos el martes, nos dijo que él iba a echar materiales para un lado y para el otro, cuando él terminara de extraer el material. Pero nosotros sabemos que la adecuación que necesita el río Baní, en gran parte de su trayecto, es una adecuación con gaviones. Entonces, además de que el permiso hablaba de que era para proteger vidas, y entendemos que por ahí abajo, ya a ese nivel, no hay poblaciones humanas, que el permiso tenía como ciertas deficiencias y chocaba con lo que es la construcción de la circunvalación. Explica Patricia Báez que lo que se hizo como dirección provincial fue suspender la continuación de esos trabajos, hasta tanto se pueda llegar a un acuerdo donde el sistema medioambiental no salga lacerado. Insista la representante del Ministerio del Medio Ambiente en la provincia, la necesidad de que se intervenga el río Baní, y en ese sentido, llamó que se pueda iniciar un proceso de adecuación de manera inmediata. Que così se va a utilizar el material del río ahí en ese entorno para ser la base del puente, los aproches que generalmente son bastante grandes, y además va a adecuar el río un kilómetro aguas arriba y un kilómetro aguas abajo del mismo puente, de modo que si viene una gran avenida de agua no le afecta el puente, ¿verdad? No haya daño. Entonces, esa área no puede ser intervenida por una empresa o por cualquier institución, si ellos ya están trabajando allí y tienen ese compromiso con el propio Estado Dominicano. Entonces, ahí hay una situación tanto entre el MOP como el Ministerio del Medio Ambiente que debe de resolverse. Por el momento, nuestra acción como dirección provincial es suspender esos trabajos. El señor, gracias a Dios, al día siguiente fuimos el miércoles, ya se ven llevados los equipos, que yo sepa, no ha vuelto más. Entonces, como sociedad banineja necesitamos la intervención del río, una adecuación, especialmente en la parte de arriba, lo que tiene que ver Pueblo Nuevo, el Villacarmen, la Riviera del Sur, que ha sido bastante afectada. Y para eso entendemos que debemos sentarnos en la mesa del diálogo, tanto las organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con el medio ambiente, el ministerio y los interesados en esos permisos, para ver dónde y cómo vamos a hacer esas adecuaciones del río Baní. ¿Verdad? Porque podemos dar material del río Baní donde se pueda dar también, pero, ¿qué nos va a quedar? Nosotros queremos una adecuación con aviones, no tirando material para un lado y para el otro. Porque al momento que haya material apilado para un lado y para el otro, los papás de familia, los camioneros depredadores, van a venir y se van a llevar ese material que ya las palas van a dejar de lado y lado. ¡Gracias!